Vamos a batear, aunque sea teóricamente. Me gustaría batear en una práctica de béisbol, pero no he podido. Antier fui un ratito y sí, estuve bateando. Bien, 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 sí, sí, veía yo en la pelota algunas cositas que no me gustaban y macaneaba yo fuerte, le daba yo en el mero centro. Y así saca uno también, se relaja, es como suspirar profundo.